Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Estas son las imágenes que logró capturar el lente de la Oficina de Comunicaciones, Divulgación y Prensa de la Alcaldía de Cíbate durante la presente semana. Esto es Cíbate en Imágenes. Cíbete en Imágenes. Cíbete en Imágenes. Cíbete en Imágenes. Cábete 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 en Imágenes.